Hola, hoy les traigo un nuevo video y este es el video de la campaña número 15 de Oriflame Si quieren saber que me pidieron, sigan viendo este video Bueno chicas, este video está super pesado, ahí ven, está grandioso Bueno chicas, me fue bien, pero me podría ir mejor Ustedes saben lo que está pasando en Chile, es una situación que se está recorriendo Ya todo el mundo sabe lo que pasa acá Y espero que esto se solucione pronto Yo cuando empezó esto, yo dije, esto no va a pasar más de una semana Y vamos casi a la tercera semana Así que rogando que esto se termine muy muy pronto Y que todos estemos súper bien Y que nos den respuestas de verdad buenas Y no sean parche Así que también le doy todo mi apoyo al área de la salud Mis clientas son del área de la salud Entonces yo no las pude vender en esta oportunidad a ellas Porque ellas están en paro Y nada, lo que sí, esta revista yo la circulé antes Y ya la habían visto mis otras clientas que las tengo también en el área que es de la universidad En el área administrativa Que eso igual está cerrado Así que aproveché ese video y tenía otros peditos por ahí Y pude hacer este Hice 100 puntos Porque compré algunas cosas para hacer pack de navidad Otras cosas las dejé como en stock Y ustedes saben que así se va moviendo esto Lo que vienen Compré lanzamiento Para mí también me pidieron lanzamiento Así que estoy muy emocionada Lo que yo me pedí Quedé súper encantada Lo que sí en este pedido Que me duró como 10 días Ustedes saben por la situación Que el envío está un poquito complicado Y que algunos días tampoco trabajaron ellos Les puedo decir que mi pedido llegó súper revuelto Me lo empacaron súper mal Llegaron empaques que estaban rotos Al cual yo ya hice el reclamo Y fue rechazado ¿Por qué? Porque bueno, tienes que llenar la solicitud online Y tienes que subir la foto y todas esas cosas Y me la rechazaron porque las fotos no se veían Porque estaba en un formato que no era el adecuado Que no era el adecuado Pero tampoco decía que el formato tenías que enviarlo Entonces lo encuentro como que El envío Yo envié la foto Y las fotos mías eran en JPG Que ese no es el formato El formato es PNG PNG para que ustedes puedan enviar Así que eso ya lo saben En ningún momento dice en la página Que tienes que llevar un formato específico Pero a mí me lo rechazaron Así que ahí le paso el dato Para otra vez Si usted tiene alguna solicitud Tiene que enviarlo en la solicitud O el formato de la foto a PNG Y espero que esta vez Me den el visto bueno A lo que yo estoy pidiendo Que me lo envíen mis productos O que me los cambie No sé O me deban mi dinero No sé Algo tiene que pasar Porque esto no puedo entregar productos así Y menos a esta fecha Que la gente a veces compra Como para tener regalos de navidad Porque me llevo un perfume Entonces yo encuentro que un perfume Entregarlo a apachurrados Como no Y aparte que no son tan tan baratos Ustedes saben Y esta revista empezó El 19 de octubre Al 8 de noviembre Tienen unos días para pedir No los pueden subir antes Esto me llegó ayer Así que Estamos muy muy atrasados Esta es un brillo labial De la línea On Color Que es la nueva línea Que yo quiero es fascinada En la línea más económica Que tiene Oriflame Y me pidieron este ¿Se acuerdan que antes había uno de estos? Si no que han cambiado la imagen Y le colocaron otro nombre Y este se aplica este brillo labial Y después se transforma en un rosadito Un rosadito que dice que es único Cada persona tiene un rosado diferente No lo sé Me pidieron 3 Y les cuento que estaba En un precio de lanzamiento A $1,490 Y tú cuando hacías el pedido El pedido Se te agregaba uno automáticamente Entonces lo que hice Para no despistarme Me pidieron 3 Entonces yo pedí 2 Porque yo sabía que este me lo iban a agregar Y no pedí los 3 al tiro Porque yo después iba a tener uno extra Y son estos Son estos Y tienen Digo el tiro Son Son 8 gramos Que creo que está bastante bien Por $1,490 Labiales Dice Yo no me pedí ninguno de estos labiales Porque ustedes saben que yo tengo De ese formato Que es Blanquito De la tapita Blanquita No sé si se acuerdan Voy a buscar uno De esta De esta que tienen En el paquete Blanquito Es este Un color más oscuro Yo tengo uno Este y El Unos rosaditos Que si ya lo tengo Súper bajito Y este es En el tono Soft Burgundy Que es en el Empaque Blanco Chica Si no se dan cuenta Ya estoy morena Y me encanta Espero quedarme Muy morena Este año Me pidieron Dos de estos De los Nuevos labiales Dice Labial cremoso On color Que son de este formato Lo encuentro Que está bonito Se ve Este es como Una calidad Hay no más Pero también Estos son súper baratos Entonces tampoco Le vamos a pedir mucho Este estaba En un precio De $1,990 Que encuentro Que estaba bastante Bien de precio Y son estos Están bellísimos Siento que Se ve que Es de No es de una calidad Muy muy económica Tampoco se ve elevado Pero está bastante bien Para el precio Y voy a abrir Los dos Porque Estos los tengo que mostrar Porque Esto lo pidieron Como para ver El color Que sean claritos Y este es En el tono Cran No Este es en el tono Rosy Pink Ah que bonito Es un nude He visto En los otros videos De las chicas Que estos labiales Les salieron Muy bonitos Son súper cremositos Y Son parejitos Pintan bien Estos como son Más transparentosos Pero dicen Que estos Pintan súper bien Tienen un olor Como a frutilla Me recuerda A los Siento que yo tenía Como un brillo El labial con este olor Es un olor Como frutilla Y Está bonito Está bonito Y en el empaque Era este Este No sé si se parece Tanto a tanto A la revista Pero está bonito Es unión Precioso Y este es En el Cold Blue O como No sé Como Yo lo estoy pronunciando Así Pero ustedes saben Que aquí le voy a colocar El nombre Y Ay que bonito Chicas Chicas Miren Que bonito Este es como Un tono Malva Es un rosadito Bebé Oh Que está bonito Chicas Huele igual De rico Y esta Y esta Y esta La revista Era Este La clienta Quería un tono Claro Entonces Me dio elección Que pida dos Así que Por eso Los abrí Para ver Si de verdad Habían salido Claro Pero yo creo Que si Le van a encantar Porque son tonos Claritos También me pidieron Como novedad La nueva El nuevo Corrector En barra De la misma línea On color Que es este Estaba en un precio De Mil nove Noventa Que es este Yo no lo quise pedir Porque Sentía que era Un poquito claro Porque era solamente Un color Que era ese Este Y lo encontré Como demasiado Blanquito Pero creo que El color Está bien No es tan Tan blanco Pero tampoco Oscuro Creo que Para mi tono Puede ser Que me sirva Y un pelín Un poquito Más Claro Igual le va a servir Así que Encuentro que está Bastante bien Es un color Que Pensé que iba a ser Como más Gasparín Pero no También me pidieron De los Lápices Los lápices Venían a un precio De dos Por dos mil Nueve Noventa Entonces Quisieron Aprovecharon Mucho la producción Me pidieron Dos de labios Y Uno de labio Y uno de ojo De labio Me pidieron Dos tonos Que era El Rose pink Y Nude Coral Y el Rosa pink Es Este Que no Tiene Nada De rosadito Chicas Lo encuentro Como más Un nude Cafezoso Pero está Bonito Está bien Bonito Y el Otro Y este Es el Nude Coral Que está Bastante Bonito Encuentro Que está Bien Este Sobre todo Que no Lo encuentro Tan Tan Rosado Como dicen Pero Es como Un nude Bien Bonito Y este Igual Es un Nude Ya tirando Un poco Rojizo Así que Está Bastante Bien Lo que Si Encuentro Que son Demasiado Chicos Y estos Tienen 0,7 Gramos Para que Vean Son Super Chiquititos Así que Ahí están Los tres Que me Pidieron Y Me Pidieron Uno De Ojo Que es Este Que Este Me lo Pidí Yo Así que Les voy A mostrar El Con 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 La Promoción 2x2 1990 Así que Me pidieron Uno De Labios Y Este Y Este Chicas Tan Bonito El Que Tengo Puesto Es Este Tan Bellísimo 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 Este Como Más Entre Verde Y azul O Celeste Por Ahí Pero No Es Tan Verde Y Este Es Más Verde Cito Un Verde Cito Más Puro Este Como Que Es Como Más No Se Encuentro Que Es Como Brillante No Se Como Se Puede Decir No Tiene Brillo Es Como No Se Como Podría Decirlo Tiene Un Nombre Pero No No Me Acuerdo Bien Bonito Y Este Es El Lila Con El Pulple Y Son Así Son Súper Cremocitos Chicas Y Pimentan Súper Bien Este Me Encanta Este Yo Creí Que Me Va A Quedar Súper Lindo Ahora Que Estoy Morenaza Así Que Me Los Voy A Colocar Aquí Está El Para Que Lo Vean Más Ese Es El El Lila Y El Y El Otro No Se Ve Tanto Morado Ahí Pero Un Moradito Bien Bonito No Se Si Se Podra Ver No Se Pero Me Encantaron Me Encantaron Me Encantaron Está Bellísimo Me Encanto Me Encanto Me Encanto Y Siento Que Son De Buena Calidad Tiene Buena Pigmentación Por El Precio Que Estaba 2 Por 2 9 90 Encuentro Que Está Muy Muy Bien Era Para Aprovechar También Pedí Como Para Tener En Stock Esta Crema Siempre Me La Piden Y Este Limpiador Siempre Me Lo Piden Estaba De Promoción Del 19 De Octubre Hasta El 1 De Noviembre Estaba Esta A 1990 Que Era El Limpiador Y La Crema Para Las Manchas Así Que Pidí 3 Pack Y Venderlo Así Solo Está A 1990 Chica Tienes Que Sacarle El 30 De Descuento Guantísimo También Me Pedí Esta Esta Como También Para Revender Porque La Otra Vez Una Clienta Me Pidió Me Me Pregunto Por Para Cejas Estaba Un Precio De 3 9 90 Precio Catálogo Que Saben Pero Estos Tenían También Unos Días Era Del 19 De Octubre Hasta 1 De Noviembre Así Que Es Este Es Super Chiquitín Pero Se Siente Muy Pasadito Es Chiquitito Pero Encuentra Que Está Bien Es Así Es Como Un Kit O sea Es Como Una Paleta De Sombra Para Las Cejas Un Kit Como Dice Este Color Está Está Bastante Bien Esto Creo Que Le Tengo Tengo Bastante Gana De Probarlo Pero Ya Tengo Muchos Productos De Ceja Entonces No Encuentro Que No Tengo La Necesidad De Pedirmelo Y Trae Un Espejito Y También Tiene Tiene Creo Que Aquí Tiene Acta Tiene Dos Pincelitos Acá Abajo Que Son Estos Chiquititos Para Que Puedas Ocupar El Producto Está Bastante Bien Creo Que Está Bien Pensado Siento Que Es Compacto Está Bastante Bien Hasta Con Las Brochita Encuentro Que Está Muy Muy Bien Pedí Limas Que Estaba A Un Precio De 9 90 Entonces Estaban Bastante Baratitas Son Estas Son De Cuatro Pasos Y Son Bastante Grandes Así Que Estaba Estaba Bien Con El Precio Siempre Tengo Limas Porque Siempre Es Como Vendible Y Lo Otro Es Que Cuando Uno Tiene Un Pedido Muy Muy Grande Es Como Un Detallito Igual Bueno Según Para Mi Porque Siento Que Es Algo Delicado No Como Un Desodorante O Un Jabón Que Siempre Uno Regala Desodorante Pero Una Lima Igual Como Que Práctico Barato Y Simple También Pedí Como Para Revender Ahora Para Estas Fechas Porque En Estas Fechas Yo Siempre Hago Lotecitos Y Ofrezco Esos Lotecitos Y Se Van Súper Súper Rápido Esto 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 Es Es Paleta De Contorno Estaba A 8,990 Que Es Este Pero Te Regalaban La Brocha Que La Brocha La Quiero Dejar Para Mí Porque No Tengo Una Brocha De Esta Y O Lo Otro Quiero Colocármelo Para El Iluminador A Ver Si Me Sirve Para Eso Lo Mismo Voy A Tratar De Abrir La Cajita Para No Dañarla Bien Con Cuidadito Esta Yo La Tengo Me Encanta Este Yo Al Bronceador No Le Queda Nada Le Queda Super Poquito Se Me Cayó Y Se Me Salió Lo Que Era El Espejo Pero El Rubor Me Quedó Intacto El Iluminador Igual El Bronceador Igual Entonces Es Solamente Que Yo Le He Dado Tanto Tanto Que Ya No Me Queda Casi Nada De Bronceador Ahí Tiene El Espejito Y Estos Son Los Colores Está Muy Bonito Así Que Ahí Le Voy A Estar Ofreciendo Y El La Brochita Que Está Bastante Bastante Bonita Me Tinka Mucho Así Que Eso Creo Que Me También Circular Mucho 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 Mi Stock Pero Si Creo Que Si O Está Grande Para El Iluminador Bueno No Se Ahí Voy A ver Que Hago También Me Pidieron Este Exfoliante De Frambuesa Y Menta Que Estaba Un Precio De 2.990 Que Era Este Si Cualquier De Estos Productos Te Salía A 2.990 Y Era La Oportunidad De Pedir Este Exfoliante A Me Pidieron Uno Que Chicas Que Riquísimo Siento Que Es Un Energizante Yo Me Duche Como Que No Se Exquisito Es Rico Suavecito Incluso Es Bastante Rendidor Así Que Yo Me Pedí Uno Para Mí Porque El mío Se Me Terminó Y Dos En Stock Es Un Ponquito Mentolado Este Está Un Precio De 2.990 Igual Que El Gel Y Era Cualquier De Estos Precios A 2.990 Y Este Para Piernas Y Pies Cansados Así Que Está Bastante Bien Yo Igual Lo Tengo Pero No Lo He Utilizado Quiero Terminar Otras Cosas Para Seguir Con S También Me Pidieron Esta Crema De Palta Esta La De Mano Está A Un Precio De 1.990 Y Yo La Otra Vez Compré Era Como Un Pack De Tres Cremas Dos Ya La Vendí Y Me Quedó Una Así Que La Voy A Vender A Ese Precio A 1.990 Que Encuentro Que Está Bastante Bien Porque Me Salió Más Económica Jabón También Pedí Tres Jaboncitos Estaban A 1.190 Cada Uno Y A Nosotros Las Socias Teníamos Un Descuento Creo Que Era 700 600 No Me Acuerdo Era Si Pedías Uno O Tres Ellos Te Este No No Es Tan Fuerte Como El De Melón Y Este Este Es Del Exfoliante Este Lo Voy A Regalar Creo O Lo Voy A Hacer Como Pack Este Igual Lo Voy A Hacer Pack Con Estas Chicas Porque Tengo Una Crema De Este De Melón Entonces Con Un Jabón Y La Crema Del Melón Ya Hago Como Un Pack Y Este Lo Puedo Hacer Con Otra Crema O No Se A Usted Vean Es La Cosa De Imaginación Y Cuando La Gente Ve Un Producto Más Es Como Quiero Wow Es Un Super Precio También Venía Como Novedad Este Una Mascarilla De Carbón Estas Las Que Se Tira No Se Si Dolera O No Y Tenía Pedido De Este 3 Aquí Están Los Tres Y Contenían 50 ml Por Me Pidieron En La Parte De Atrás Ustedes Saben Que Tengo Esa Cliente Que Le Encanta Esta Fragancia De Creo Que Colecciona Lo Porque Hay Otro De Este También Y Siempre Me Pide Esta Botellita Esta Esta Un Proces De 4.990 Este Es Un Eau De Perfume Y Es De 50 ml Y Este Es El Valore Creo Que El Otro Tiene Otro Nombre Hay Otro Valore Que Es Como Más Dulce Este Más Floral Y Me Pidieron Dos Y Este Tuve Problema Con Este Venía Súper Súper Aplastado Y Yo Lo Trate De Arreglar Ahí Lo Trate De Arreglar Y No Creo Que Se De Cuentar Porque Si No Llegar A Tener Una Solución Pronto Voy A Tener Que Vender Lo Igual Así Entregarlo Y Este Dice Que Es Floral Rosa Violeta Y El Otro Productos Porque Me Vinieron Dos Más En Mal Estado Era Este Este Es El Esponja De Maquillaje Que Estaba Un Precio De 1990 A Me Gusta Bastante Encuentro Para Hacer Mi Primera Creo Que No La Segunda Esponja Que Pruebo La Primera Vez Compré Un Chinito Y Era Piedra Y Este Me Gusto Bastante Siento Que Siento Que Es Bien Blandito Me Deja Bastante Bien El Acabado Y Pedí Tres Como Para Revender Y Aquí Está El Empaque Y Yo No Puedo Entregar Así Si Llegar A Vender Este Producto No Lo Puedo Entregar Menos Mal Que Nos Fue Un Pedido Siento Que Esto Ya Pierde Mucho Mucho El Higiene Porque Esto Es Como Bien Delicado Así Que No Se Quiere Pasar Espero Que Sea Una Solución Pronto 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 Y Este No Era El Otro Que También Estaba Roto Creo Si Aquí La Parte De Ahí Se Ven Igual Se Rompió Así Que No Que Lata Que Lata Pero Nada Es Bueno Ya Yo Digo La Última Solución Vender El Que Tengo Que Me Llegó Bien Y Lo Otro Tendría Que Dejármelo Para Mí Pero Ojalá Que No Sea Así Porque No Es La Idea La Idea Es Que Todo Te Llegue En Perfecto Estado Siento Que Siempre Me Llegan Muy Bien Mis Pedidos En Rara Vez He Tenido Dos O Tres Veces Un Problema Pero De Nunca Más De Casi Los Dos Años Creo Que Estoy Dos Años Un Año Creo Que Como Dos Años Estoy También Por Último Tengo Esta La Crema Corporal Bajo La Ducha Lo Para Una Novedad Pero No Sé Si En Realidad Me Lo Dejara Porque Si Lo Llego A Vender Lo Voy A Tratar De Vender Es Este Así Que Si No Lo Llegar A Venderme Lo Dejaría Pero Lo Voy A Tratar De Vender También En La Parte De Atrás Chicas Se Tienen Que Dar Cuenta Siempre Yo Usted Sabe Que Yo Reviso 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 Todas Las Hojas Si Se Acabó Algo Pueden Haber Reemplazos Bueno Y No Sé Por Qué En La Parte De Atrás Había Esto En La Parte De Los Tónicos Creo Estaba Este Tónico A Mil Estaba A Mil 990 Precio Revista Tú Sabes Que Tienes Descuentos Este Me Lo Pedí Para Mí Porque Soy Lo De Los Tónicos Me 1.500 Pesos Y La Otra Vez Lo Compré Estaba En Un Precio Lanzamiento 3.990 Y Este Ahora Precio Para Nosotros Estaba A 1.500 Pesos Así Que Lo Compré Como Para Vender Estaba Súper Barato Súper 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 Barato Este Producto Me Todo Súper Mal Que La Gente Estaba Cansado De Esto Cansado Cuando Estalló Casi Todo Esto Entonces Yo Estaba Muy Muy Bajoneada Y No Quería Hacer Pedido Entonces Me Llega Un Como Un Folleto Creo Que Ustedes También Tuvieron Descuentos Los 30% Hasta Hasta El Porque Creo Que La Gente No Hacía Pedido Entonces Decía Si Tu Haces Una Cierta Cantidad De Puntos Te Regalamos Tal Cosa Es Al No Me Gustaron Pero Los Puedo Vender Estaba Así Para Limpiar Y Viene También En Otra Bolsa Y Viene Así Me Gusta Mucho Esta Parte Está Muy Muy Bella Se Nota Que Igual Es No Están Tan Frágil Pero No Para Mí No Encuentro Que No No Es Mi Estilo Pero Ya Ya Le Tengo Visto El Ojo A Quien Se Lo Puedo Vender Y Eso Sería Todo El Pedido Espero Que Le Haya Gustado Le Haya Entretenido Más Que Nada Siento Que Estamos Todos Muy Bajoneados Pero Creo Que Igual Hay Que Pensar Positivo Creo Que Tenemos Que Seguir Igual Adelante La Vida Sigue Así Que Eso Y Nada Si Me Han Visto Las Marchas Porque He Ido A Marchas De La Serena Así Que He Ido A Las Marchas Me Saludan Por Favor Me Encanta Así Que Si Usted Lo Sabe Me Encanta Lo Que Es Esto Lo Que Es Masa Me Encanta Y Si Se Está Legando Por Algo Que De Verdad Uno Está De Verdad Lo Quiere De Corazón Uno Tiene Que Hacerlo Así Que Nada Espero Que Así Que Si Le Gusto Esta Clase De De Un Like Suscríbanse A Mi Canal Instagram Y Nos Veo En El Próximo Video Chao